Aquí La casa de los libros está abierta para ti Cada libro es como un manantial Que calmará tu sed a prender La casa de los libros está abierta para ti No, repítelo Quiero que leas un cuento ¿Está difícil de entender? No, de entender no Es difícil de creer Yo me imagino que esos cablecitos azules profundos que tienen en tu cabeza se te están cruzando Pero bueno, como a mí me gusta eso que me acabas de decir Te voy a leer un cuento sobre princesas Ah, no, no, no De princesas no Enseguida echas a perder mi deseo Deja, deja, deja Mejor me voy a jugar al parque ¿Esta historia te va a gustar, Peluso? No Yo quiero aventura, riesgo, valentía Las princesas siempre están sentadas suspirando Aprendiendo a coser y a sentarse bien Ay, no, 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 no Eso es muy aburrido Sí, 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 sí Peluso, este cuento te puede sorprender Seguro hay un castillo Sí, hay un castillo ¿Ves? Y también un rey y una reina Ah, bueno, pues claro que hay un rey y una reina No me dirás además que hay un dragón Sí, Peluso Hay un dragón muy peligroso Que además los tenía encerrados Y no los dejaba salir del castillo ¿Tú ves? Y la princesa esperaba que llegara un príncipe encantado a salvarla Como todas las historias Ah, no me gusta Es una historia pesible ¿Ah? Pesible no, Peluso Se dice predecible Según la reina caminera de la ley de los periódicos La palabra predecible Define algo que puede ser imaginado Algunas decisiones de nosotros Predecible, imaginable, increíble Entre otros Se escribe siempre con B y con C ¡Nos vemos! Yo mejor me voy a jugar A ver Peluso ¿Por qué no escuchas la primera parte de la historia? Y si no te gusta Entonces te vas a jugar Está bien Cuéntalo ya, a ver, dale Escucha Érase una vez un castillo Con rey, reina, príncipe, princesa, muralla, pozo alrededor, puente elevadizo Y un terrible dragón frente a la puerta del castillo Que no dejaba que nadie saliera Y seguro Echaba fuego por la nariz Claro Por eso Nadie se atrevía a poner un pie afuera Pero el príncipe Desde pequeño Se preparaba para salir un día del castillo A poder mucho Como todo un príncipe Tenía un profesor de todo Esgrima Que le enseñaba a usar la espada Profesor de gritos De gritos Y esa locura Ay Peluso ¿Tú no has oído en las películas de Kung Fu Que la gente siempre grita cuando se va a pelear? Bueno pues tenía un profesor que le enseñaba a gritar También Recibía clases de carrera Para atravesar rápido el patio Y llegar cuanto antes al muro Daba también alpinismo Que es el arte de subir montañas Y que él practicaba en las paredes del castillo Oye eso Idiomas Para poder hablar con los demás Cuando saliera del castillo A recorrer el mundo Recibía clases de montar a caballo De dar patadas De natación Para atravesar el pozo Y también clases De cómo usar el codo Ah no Eso no Todo eso es puro invento tuyo Nunca he oído hablar De usar el codo ¿Qué es eso? Pues sí Peluso Lo enseñaban a estirar el brazo Y a escogerlo Y a darle un codazo Al que se le pasara por delante Oye como recibía clases ese Y yo me quejo Por ir a la escuela Bueno a ver Y a ti ¿Qué te gustaría aprender Además de las clases de la escuela? Bueno Me encantaría dar clases De Cómo aprender a comer Si estamos llenos Ay Peluso 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 En cuadros Además de las clases escolares Me gustaría aprender algún deporte Como gimnasia Además de las clases escolares Me gustaría aprender sobre la vida de los animales Más de las clases escolares Yo quisiera aprender sobre la vida Mientras tanto La princesa hermana del príncipe Que era linda como los amores Y tenía los ojos más azules que el azul del cielo Azul Qué lindo Cabello dorado Como las espigas Y una piel blanca Como nubes de invierno Blanca Como las nubes de invierno Y por qué no son nubes de verano ¿Por qué? Bueno Peluso No pueden ser nubes de verano Porque las nubes de verano Son nubes de lluvia Por tanto son grises Ya ¿Y qué hacía la princesa todo el día? Escucha La princesa Tomaba clases de campo Bordado Tejido Y pintura en cerámica Además Aprendí a adornar panetelas Y otras ocupaciones principescas ¡Eh! Qué aburrida la vida de esa niña Así mismo Pero Un día se decidió Que ya era hora De que el príncipe saliera del castillo A recorrer el mundo Iba ligero Pues no quiso llevar mucho equipaje Salió de madrugada Muy tempranito Y se fue corriendo Dando codazos Pasó cerca del dragón Escaló el muro de palacio Y cayó al otro lado Nadó por el pozo Salió por la otra orilla Y se fue por el mundo ¡Oye! Un escapista ese Príncipe Y la princesa Se quedó adornando panetelas En el castillo Bueno sí Esperando a un príncipe encantado Que la salvara del dragón Y la rescatara de allí ¿Tú ves? ¿Qué te dije? El mismo cuento De nunca acabar De hecho Vinieron varios Uno que se creía mejor que los demás Al que la princesa miró con cara arrugada Y dijo que era Muy pesado Luego vino otro Que nada más hizo escalar el muro Y le preguntó a Linda Flor Que así se llamaba la princesa ¿Se se quería casar con él? Pero este era torpe Y traía una pluma de gallina en el sombrero Linda Flor le hizo una mueca Y dijo que No le gustaba Oye A esa linda flor Le hacía falta una belleza rara Como la mía Así fueron y vinieron Muchos príncipes Pero a ella Nada le convenía Para disgusto de sus padres Se cortó el pelo Y usaba un peinado rarísimo De pueblos lejanos de africolando Ya no usaba aquellos vestidos Ahora se ponía pantalones largos Y estaba tostadita por el sol Ella que era tan blanca Los profesores se quejaban De que no asistía a las clases de pintura Etiqueta y minueto La corte entera estaba espantada Por el cambio de la princesa Olmo No quería que le dijera Linda Flor Estaba buscando un nombre Más modernito Hace muy bien ¿Qué es eso de Linda Flor? ¡Ay qué horror! Un día Todos en el palacio Se asustaron Pues a la hora En que las princesas duermen Se oyó un grito estridente ¿Un grito? Sí Un grito de princesa ¿Eh? Se metió el dragón al castillo Y le respiró un poquito ¡Ay mi madre! ¿Estaba en peligro la princesa? ¡Qué va peluso! La princesa gritaba como el príncipe El primero en llegar Fue el rey Y se horrorizó Cuando vio a la princesa Que corría de un lado a otro Espada en mano ¿Y? Y gritando de aquella forma Tan terrible Pero, pero, pero ¿Qué es eso? ¿Qué historia es esa? Pero no explica Explica ¿Qué es lo que está pasando ahí? Escucha, escucha La princesa Estaba dando clases Con los instructores De su hermano ¡Ah! La reina Que llegaba en ese momento ¡Pluf! Se desmayó ¡Ja! Pero nadie se preocupó mucho Porque a la reina Le encantaba desmayarse Entonces la princesa aclaró Que estaba aprendiendo Todo lo necesario Para poder salir A recorrer el mundo Como su hermano Se había cansado De esperar un príncipe Que viniera a salvarla ¡Ja! Creía que era más divertido Ir a buscar el amor Por ahí ¡Ja! El rey Casi se desmayó La reina No se recuperaba Y el palacio Era un hervidero Con la noticia Por todas partes Se veían personas Cuchichando ¡Ay! Hasta que un día ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¿Me tienes limpioso, Jovina? Este sí es un cuento diferente Te lo dije, Peluso Pues un día La princesa decidió Que ya estaba lista Para salir a recorrer el mundo Iba ligera Pues no quiso llevar Mucho equipaje Salió de madrugada Muy tempranito Por la puerta delantera Y allá se fue la princesa Corriendo, arrastrándose Tirando piedras Cuando llegó cerca del dragón Dio tres saltos De los que había aprendido En las clases de ballet Se aproximó al muro Dio un salto con pértiga Pasó por encima de la muralla Empujó hacia la orilla del foso Una canoa que se encontraba cerca Remó con fuerza Y fue a salir del otro lado Saltó a la orilla Dijo adiós a los que estaban Mirándola desde el castillo Y se fue por el mundo En busca de no sé qué Pero buscando y buscando Y se acabó ¡Oye! Me encanta esa princesa Al final salió del castillo Y ni al dragón le tuvo miedo ¡Oye! Valiente y decidida Me gusta esa niña Me dijiste peluso Te lo dije Te dije que te iba a gustar esa historia Bueno, distinto sí es Sí Es que cuando te escuché Empezar a hablar De dragones y príncipes Me pareció más de lo mismo Los dragones que ni existen ¿Y qué me dirías entonces Del dragón de Komodo, eh? Eh... El dragón de Komodo Que puede llegar a pedir Más de tres metros de longitud Y a pesar más de 50 kilogramos Es el sabor más grande del mundo Pues sí me gustó esa historia Me encantó Y ahora me voy a contarle a todos La historia de la princesa Que se autoliberó ¡Ja, ja, ja! Sí, señor Una princesa diferente Moderna Muy desprejuiciada El primero que buscaré Será Franco Para que se quede con la boca abierta Al oír este cuento Ya verás Gracias a mí Todos conocerán un cuento Patas arriba ¡Ja, ja, ja! Sí, peluso Una historia Diferente Única No sé Como El reino al revés ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un perro pequinés Que se cae para arriba Y una vez No pudo bajar después El reino del revés No pudo bajar después ¡No pudo bajar después! ¡No pudo bajar después! ¡Ja, ja!